y ahora con una noticia quizá no tan agradable para nosotros sabemos que la selección mayor es comandada por Luis Fernando Tena sabemos que la selección sub 20 es comandada por Marvin Cabrera así como él y la chula ayudan también a Luis Fernando Tena y a Chava Reyes cuando lo necesitan para la selección mayor pero se nos ha ido olvidando un poco dónde está la selección sub 15 dónde está aquella selección que fue campeona con Marvin Ávila júnior y un proceso que lo venía trabajando Jair García y ahora lo agarró un técnico mexicano de apellido Montoya que vino con bombos y platillos desde el Toluca pero la pregunta es ¿cuándo se hará un microciclo? ¿cuándo se tomará en cuenta esas categorías para que empiecen a resurgir y volvamos a competir como lo hicimos ahora con la selección sub 19 y ganamos el torneo un CAF? la verdad es que es complicado la verdad quieren que sea honesto no ha habido ni un solo microciclo y eso preocupa ahora bien muchos me dirán pero están apoyando a Luis Fernando Tena Pizarra pero ahora que vendrá el premundial de la selección sub 20 pre premundial van a apoyar a Marvin Cabrera sí pero creo que Guatemala en ese pre premundial que es una competencia en donde Guatemala es la anfitriona para clasificar al premundial creo que Marvin Cabrera puede con los jóvenes sabiendo que Guatemala es el más favorito de todos los que están participando en esa competición buscando un boleto para el verdadero premundial la pregunta es ¿cuándo se va a tomar en cuenta entonces la selección sub 15? una selección que no es eterna los jugadores crecen y para más los que han ido destacando en hora buena como Marvin Ávila jr ya han tenido minutos con la 17 ya tuvieron minutos con la 20 y hasta fueron campeones sub 19 en un CAF que básicamente es sub 20 como lo acaba de ser Marvin Ávila jr pero y los demás jugadores ¿dónde quedan los que también tenían un proceso y querían darle continuidad? yo creo sin duda alguna que no se está haciendo el ajuste de cuentas correcto y las prioridades no están siendo medidas de la forma correcta Luis Fernando Tena claro que merece el apoyo para la selección mayor pero que no se nos olvide de los semilleros los semilleros más importantes que son la selección sub 15 y sub 17 que ahora la 17 está trabajando pero la 15 en donde se quedó si no hay 15 es complicado que haya sub 17 obviamente si no hay sub 17 no se nutre la 20 y si no hay 20 la selección mayor no se nutriría de absolutamente ningún refuerzo nuevo en este caso espero que pronto la federación nacional de fútbol ponga así como puso a la selección sub 17 hacer microciclos ponga la selección sub 15 que creo que también se lo merecen y que tienen un proceso que deben continuar el año pasado se despidió a Yair García el año pasado también se trajo a Montoya y sin duda alguna viene a apoyar a la 15 a la 17 a la 20 y a la selección mayor si ustedes lo quieren pero sin embargo no se puede perder más el tiempo hay procesos que se tienen que continuar y después nos quejamos del por qué Guatemala no tiene semilleros y preferimos que vengan jóvenes panameños cubanos u de otra nacionalidad a jugar para el fútbol guatemalteco en diferentes clubes cuando nosotros estamos cortando procesos a los que les podríamos dar muchísima importancia así que ojalá la fe de fútbol prácticamente en un chasquido de dedos si así lo quisieran pudieran poner a trabajar a la selección sub 15 y ojalá que lo hagan porque no podemos perder la base de los semillores de los semilleros y quizá la más importante para que las demás categorías se sigan nutriendo así que qué es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima